Música Nosotros teníamos ya hace bastante tiempo la idea de organizarla, pero fueron ellos los propios estudiantes los que realmente impulsaron y se organizaron, así que tienen el gran valor por eso, porque es una iniciativa de ellos, de dar a conocer su carrera y tratar de encontrar una identidad de lo que sería la bioinformática. La jornada tiene varios objetivos, en principio es que los estudiantes de los primeros años tengan un poco más de acercamiento a lo que es la carrera y a qué se van a dedicar una vez recibidos, que la bioinformática tome un poco más de cuerpo en la facultad, que se empiece a conocer un poco más de qué hacemos entre los profesores de otras carreras, entre los mismos alumnos de otras carreras, porque entendemos que nuestro trabajo es interdisciplinario y que vamos a trabajar quizás con gente de ingeniería que estudia en la misma facultad y la idea es que nos conozcamos. Tenemos charlas de los mismos estudiantes presentando sus proyectos finales, tenemos también por ejemplo bioinformáticos que actualmente están trabajando en empresas, entonces mostrando cuál puede ser una eventual salida laboral. Yo me dedico al estudio de proteínas, más específicamente en frustración en proteínas, también terminamos generando un pipeline, que es un software chiquito que se pone en un servidor y cualquier persona que tenga ganas de usarlo o que quiera obtener algún resultado sobre los patrones de frustración de algún alineamiento de secuencias, lo puede usar de forma gratuita. Nosotros en el laboratorio de cibernética de esta facultad estamos diseñando y realizando un modelo de epidemia de dengue basado en agentes. Es un modelo que es informático donde básicamente se modela a cada humano del pueblo o del barrio y a cada mosquito del pueblo o del barrio y se lo modela en un detalle bastante amplio donde se considera desde la movilidad, el tiempo, sus comportamientos, cuando duerme, cuando va al trabajo, el mosquito si pica, qué horario pica, cuántas veces pica, cómo le afecta la temperatura, en fin. Se lo trata de considerar en la mayor cantidad de detalles posibles. Se corre este escenario virtual múltiples veces y se sacan datos estadísticos y se trata de comparar. Este trabajo ya tiene dos años trabajándose, hemos publicado en varios lugares y ahora venimos a acompañar y a presentarlo acá en este congreso porque yo soy licenciado en bioinformática y me recibí con eso como tesina y lo sigo trabajando ahora en el doctorado que estoy realizando. La jornada tuvo un total de 75 inscriptos que representan unas 21 instituciones diferentes entre universidades, empresas, institutos. Son el inicio para que en sucesivas presentaciones de este mismo encuentro puedan ir tomando un carácter más científico, no es cierto, ir generando o se puedan ir mostrando los resultados de las líneas de trabajo y las líneas de investigación que se van a ir desarrollando a partir de los diferentes grupos instalados acá en la facultad. Gracias por ver el video.